La Bruja Rogelia Hace ya mucho tiempo, un cierto día, los habitantes de la ciudad rosa despertaron asustados al oír el sonido de las trompetas del rey que abrían paso a los mensajeros que anunciaron. De orden de su majestad, se hace saber la llegada a nuestra ciudad de la temible Bruja Rogelia. Con los mayores es inofensiva, pero dicen que tiene poder para eliminar a cuantos niños se encuentra a su paso. Por tanto, de orden de su majestad, todos los niños permanecerán encerrados en sus casas hasta que la Bruja Rogelia desaparezca. Había dos hermanitos, Nicole y Lena, que se sintieron muy contrariados al escuchar el bando, pues tenían pensado ir al bosque a buscar fresas salvajes que, por aquella época, nacían al pie de los árboles. Y como Nicole era listo, además de valiente, dijo a su hermanita, «¿Podíamos ir al bosque disfrazados de matojos? La bruja no nos verá y podríamos tomar las fresas». Parecían, con tantas hierbas encima, dos espantapájaros, cubiertos ambos de matas y ramas que los ocultaban. Acababan de llegar al bosque cuando vieron a la bruja descender de su escoba. Lo malo era que, Coque, el hijo del leñador, andaba por allí persiguiendo mariposas. Desde su escondite, vieron a la bruja acercarse al muchacho, mojarse un dedo en saliva, tocar la cabeza del niño y decir, «¡En oruga te convertirás!» Y Coque se convirtió en oruga. Nicole y Lena quedaron tan aterrados que no se atrevían ni a moverse. El calor era intenso y vieron a la bruja que se quitaba su viejo y picudo sombrero. Lo dejó a un lado para echarse sobre unas hojarascas y descansar, tomando una siesta. Si la bruja no tuviera saliva, ya no podría hacer desaparecer niños, dijo Nicole al oído de su hermanita. Y cómo roncaba. Estaba feísima, con la boca abierta, la ganchuda nariz al viento y las greñas desparramadas. Nicole habló al oído a su hermanita y mientras ella vigilaba, casi muerta de miedo, el chico corrió hasta la casa del albañil, tomó un paquete de yeso y regresó al bosque. Por suerte, la bruja continuaba con la boca abierta. Rápidamente, Nicole volcó el paquete de yeso en su boca. La bruja despertó y empezó a gritar. Y resultó que, cuanto más gritaba, mejor se mezclaba el yeso con la saliva de su garganta, hasta formar un tapón que ahogó sus gritos. Nicole, plantado ante la bruja, le dijo, Vieja Rogelia, cuando devuelvas a Coque y a todos los demás niños su primitiva forma, te quitaré el yeso de la boca. La bruja decía que sí a todo, pero Nicole no se confiaba. Y Lena fue en busca de los soldados del rey, los cuales se encargaron de que la bruja cumpliese sus promesas. Después arrojaron su escoba al fuego y a ella la pusieron lejos de las fronteras del reino. Y nunca más pudo hacer daño a nadie, pues se quedó para siempre con la boca seca. Y en la ciudad rosa se celebraron brillantes fiestas en honor a estos dos pequeños grandes héroes, los valientes Nicole y Lena.